Después de mucho tiempo de no hacer algún tutorial, les traigo este que se me ocurrió por necesidad, ya que en mi acuario tengo planorbis, hace unos días metí gambas y pues los planorbis en este filtro, en el de cascada o de mochila como le quieran llamar, se quedaban aquí atorados, aquí, entonces el planorbis pues al no poder desprenderse muere y este varios, varios se me murieron así, ya este, pues decido, después de pensarle cómo hacerle, se me ocurrió, en este vamos a usar una malla, lo que es la malla para rafia, que la pueden conseguir en las papelerías o en las boneterías, donde vendan estambres, donde vendan todo eso también, mercerías también ahí lo consiguen, les piden una rafia, una rafia que diga perdón, una, una malla para rafia y con eso vamos a hacer el, el otro, la otra protección que va a ir aquí afuera, ya sea aquí en este de, el de cascada o también en estos de los cabezas de poder, ajá, en estos que también tienen bastante su opción, este, pues aquí también, los planorbis aquí casi no hay tanta bronca, pero si las gambas, las gambas se llegan a meter por aquí y pues, las opciones, las, pues acabaría con ellas las aspas, entonces aquí vamos a solucionarlo con este tipo de, de malla, la idea es hacer un, un rectángulo, lo que vamos a usar, a ver, en la foto se los dejo para que pues también le pongan pausa y ahí y vean que es lo que se ocupa, vamos a utilizar el encendedor, ese va a ser para redondear ya después las puntas y sellarlo y que quede amarrado, que no se suelte, las tijeras, lógico para cortar los tamaños, un marcador en caso, en caso de que se llegue a necesitar el marcador, este, y pues los filtros o los, los tubos que, que van en cada, en respectivo filtro, si, este, la idea, en estos, en este primero, en el de cascada, la idea es hacer un rectángulo que cubra, cubra todo esto, no encuentro para quitarle, que no se vea así, la distorsión del zoom, bueno aquí así, aquí empezamos a trazar así, y dejamos, este, esta se la volamos con las tijeras, esto se le va a quitar con las tijeras, de todos los, ahorita lo voy a hacer para que lo vean, y igual se le deja del otro espacio lo mismo, se le está dejando un cuadro, un cuadro a lo largo ya sea del tamaño que ustedes lo quieran poner, ya sea así, todo, va a ser un rectángulo que va a correr aquí encima va a ser, va a cubrir todo, les comento, ya sea que lo quieran, este, pues, se me hace algo complicado hacerlo redondo, porque, o sea, como en tubo, porque, porque este, es muy pequeño, tal vez aquí si se pueda redondear, hacer el círculo de tubo de esta misma rafia, de esta que diga, de esta malla y este, y cerrarlo, que quede por aquí así, entonces ya no va a haber tanta presión y la, la, el plan Orbis o la, alguna de las gambas, ya no va a caber por ahí, o tiene más chance de, al momento de sentir la succión ella desprenderse e irse, igual aquí el plan Orbis, al sentir la succión, pues, tiene de dónde irse agarrando para poder, este, liberarse, ok, entonces, vamos a hacerlo como les comento y, espero les agrade he tenido un poquito de problemas con el celular, no me quiere grabar bien eh, conseguí un vaso, lo corté por casi la mitad, donde me diera la circunferencia que necesito para que no quede tan pegado nuestra malla al tubo del, 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 de la cabeza de poder lo que hice fue agarrar, trazar, aquí toda esta circunferencia y cortar, fueron dos, dos cortes iguales los que hice, donde salieron estas piezas bueno, esta pieza no tenía el hoyo, ahorita les digo como la hice, les digo que tengo un poquito de problemas con el celular, no me quiere grabar, esta sería la parte inferior y, 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 y este, esta sería la superior lo que hice, pues, como les digo, marqué sobre esta, ya nos da un poco de espacio, ya no está tan pegado aquí eh, este ponen esta tapa aquí y como está cuadriculada, pues, se guían, se guían, este sobre la línea, esta línea, esta que está aquí nos tiene que acomodar para, digo, para centrarlo como referencia se pueden tomar como referencia los cuadriculadas que tiene aquí yo aquí le dejé una línea aquí que me da, aquí en este costado una línea aquí, que me da este costado esta otra línea, que me da este costado y la de este lado, que me da este costado entonces, ya quedó centrada una vez que está centrada, ponemos el dedo y trazamos, por aquí, la circunferencia donde embuna la cabeza de poder una vez que ya está hecho eso cortamos y nos tiene que quedar así aquí ya entra como ven exacto, exacto, pues no, no me quedó pero, no, no nos afecta una vez que ya está hecho eso en lo que se hace todo esto para que este vaya tomando la forma del cilindro que es lo que quiero para que no se vea feo les digo que desde un principio quería hacerlo cuadrado incluso ya que tenía unos cortes bueno, rectangular, no cuadrado lo que es el rectangular pero a mí va a ocupar mucho espacio no se abarca mucho incluso, pues, si es por estética pues no se ve muy bien lo que tenemos que hacer en lo que vamos a trazar esto agarramos esta malla y la hacemos así un taquito la doblamos bien la ajustamos con cintas y la dejamos a un lado en lo que trabajamos con todas estas piezas bueno, una vez que ya están todas estas piezas embondamos esta matada alrededor de las tapas es algo laborioso pero pues nada, imposible todo es posible con este esta idea entonces nos quedaría así este se amoldaría aquí a la tapa la otra tapa caería aquí así y los pernitos que les dije que dejáramos entrarían entrarían aquí así en estos y aquí y ya nos da la circunferencia pues lo más más redonda que se pueda lo voy a hacer y regresamos lo iba a hacer ya y después se los iba a mostrar pero para que se den una idea porque si está algo complicadito aquí insertamos este el primero segundo tercero cuarto hasta aquí hasta aquí empieza y lo que hacemos es pasarle calor el calor que sea entre la tapa y este que sube los pernos para que se fundan los dos al mismo tiempo y se se fundan los dos juntos no es mantener la flama mucho tiempo nada más correrla correrla y aquí se empieza a ver cuando se empieza a hacer transparente el plástico subimos para donde le falte una vez que está así ahí lo dejamos lo sostenemos y ayudándose de algo como les dije ya sea un vaso o cualquier cosa hacer el remache remacharlo como vieron fue fácil ¿por qué? porque el frío de las tijeras le ayudó a secarse y este entonces ya los ya se unieron estas dos piezas así como le hice en este continuamos una por una ¿para qué? para que nos vaya dando el círculo y terminamos por acá ok nada más eso es lo que les quería enseñar mientras y o sea hacerlo otro detallito que nos tocó aquí que aquí uno de los pernos choca entonces ubicamos cuál es el que choca y ya sea que le demos moche aquí a este o le demos moche al que va en la tapa yo le voy a quitar aquí el que va en la tapa y aquí ya ya continúa y así lo vamos haciendo vamos viendo donde donde no entre y vamos este nada más mochándole los que están chocando con la tapa para que quede bien aquí miren aquí ya quitándoles ese ya empezó a moldar mejor los demás ya entraron bien ok ya entraron ya que los tenemos así igual vamos a sostener a mantener ahí así y sellamos con calor y empezamos a sellar los dos lados y así empieza a fundirse incluso se pueden ayudar del mismo encendedor pero como también se calienta el metal del encendedor pues luego se pega el plástico en el metal del encendedor y se hace un desastre ahorita nada más en lo que nos agarra una vez ya que está fijo ya que cerramos damos otra remachada con calor con calor un poquito más más cargado y entonces si pasamos sobre la superficie del vidrio yo aquí también es de vidrio entonces ya caliento 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 ya que está aguado empiezo a correrlo así entonces se hace más la unión más uniforme ok bueno ahora sí si no se nos atraviesa nada más que nos vaya dando lata para decirles cómo solucionarlo pues le damos miren aquí aquí ya llegamos al punto donde les dije que hay que cortar un perno un perno quitamos el de la tapa que sería este y hasta aquí y ya nos vuelve a quedar bien así le vamos haciendo donde nos vaya chocando acuérdense que es por dentro y ya nos vaya chocando volamos el perno donde está chocando el contra ok vamos a darle casi está todo la tapa este sellada en este en el perno le damos uno más para que se haga más largo si lo podemos ver le quitamos esta parte de aquí el centro el centro ¿para qué? para que se haga así largo sea más largo y en la contra doblamos un cuadro hacia adentro así como se ve toda la línea del cuadro la doblamos hacia adentro bien dobladita así y los pernos que cortamos más largos ya son los que van a entrar en esos huecos entran entran y entran como pueden ver y lo que vamos a hacer con mucho cuidado pues irnos ingeniando aquí para meter el encendedor y que se empiecen a sellar empezamos a sellarlos así acuérdense que solito va agarrando el tono más claro cuando el tono está más claro es cuando ya este ya se hace el sello estos ya quedaron estos ya quedaron sellados de preferencia de preferencia pues ahorita que se se me ocurrió con un encendedor de esos de largos para encender las flamas de los calentadores estaría perfecto porque lo enciende uno y nada más le va pasando así ¿verdad? no sé es mucho más fácil ahorita aquí me va a costar trabajo a ver como me las ingenio para poder sellar los de acá todos estos ¿sale? pues continuamos y ahorita regresamos para poner la tapa esta ya nada más va a ir sobrepuesta ¿para qué? para que podamos sacarlo y hacer la limpieza incluso yo este tal vez a lo mejor y lo dejo fijo porque al dejarlo fijo yo nada más desprendo saco y las biobolas y nada más quiero las enjuago con el agua del acuario sin desarmarlo este nada más me sirve como trampa porque yo tengo un filtro externo ahí en mi canal aquí en mi canal este ustedes lo pueden ver este es el que uso entonces esto nada más es como ahora sí que la pura trampa para que no se trague a los animalitos que tenemos en nuestro en nuestro acuario ok entonces regresamos vamos solucionamos esto este a ver aquí les comento lo que hice fue aquí meter el encendedor así con la flama un poquito alta y meneando perdón meneándolo este de arriba a abajo así hasta llegar a la mitad una vez que llegó a la mitad en una superficie aquí lo que hice fue este con las tijeras aplastarle ya que le aplasté me di cuenta me di cuenta que hubiera sido mejor no poner esta tapa nada más armar el cilindro y la otra esto me llegó hasta la mitad del encendedor y la otra mitad se puede hacer por este otro lado lo que hice ahorita fue este calentar esta parte de aquí afuera fundir este con este una vez que está fundido en el cristal hice esto este movimiento para que aplastara y ya este también se selló pero quedaría mejor así como les digo por acá por este lado sin antes haber puesto esta tapa y la otra este si lo voy a dejar este pues no lo voy a dejar fijo para cualquier cosa que lleguemos a querer cambiar biobolas o algo así no destruirlo lo que voy a hacer en esta parte que no sobra que le habíamos dado de sobra vamos a cortarle igual a hacer los pernos más largos quitamos estas piezas todas estas piezas para que el perno quede largo ya que nos quedó así de largo esta embone al fondo aquí a que tope bueno aquí no entra porque tengo otros dos pero entraría más o menos esta esto más o menos todo esto una vez que entró todo esto pues ya sé que doblemos los pernos el chiste es que nuestro animalito no se meta que es la intención de este pues de este tutorial ¿no? de esta trampa o como le podemos llamar no sé no sé como le podemos llamar pero ahora sí para salvarla a nuestras gambas o a nuestros planorbis ok entonces así y van a entrar aquí en los pernos largos que le vamos a dejar vamos a cortarlos y ahorita que terminemos de cortarlos les muestro como quedó pues cambié de idea así lo voy a sellar porque como les comento yo ahí no tengo nada bueno aquí nada más lo único que tengo son biobolas y por qué guardar la bacteria entonces ya este se las puse y lo voy a hacer lo más rápido que pueda para guardar la bacteria la voy a meter aquí le voy a generar un poquito de calor para hacerle una presión aquí adentro para que eleve tantito el tubo lo que voy a hacer es meterle un poquito de calor y vemos que ya se empieza a guardar lo que hacemos es empezar a asumirle para que se sume y quede levantado hacia adentro para que nos ayude a sostener el tubo una vez que ya tenemos este así pues ya le ingresamos el tubo ya quedó casi al ras y voy a empezar a sellarlo regreso y les muestro como queda lo vamos acomodando y vamos sellando ok por fin terminamos esto quedaría así adentro queda el tubo el del el de la cabeza de poder y este sería el que iría aquí en el el filtro de cascada ok entonces este entra aquí los procedimientos pues son los mismos aquí le calenté para que bajara un poquito y quedara al centro y no se moviera como ven ya quedó ahora se los muestro ya puestos pues bueno aquí ya ya se puede ver que ya quedaron instalados ahí está el de cascada y hasta atrás está el de la cabeza de poder vamos para el otro lado para ver si se ve mejor y están los dos terminados ahí ya la gamba o el el planorbis ya al momento de sentir la succión ya no quedan atorados ya es menos la presión que se ejerce aquí por la pérdida de de presión que tiene la pérdida de succión ya no es la misma que si estuviera en el mero este la mera toma una mera pipa que e igual por este este lado es lo mismo pues espero les haya gustado lo lo lleven a cabo que la verdad les va a ser de mucha ayuda pues ahí estamos un saludo a todos no olviden suscribirse por allá trazando una gambita ya se pasó le dio pena ahí la vemos que va para allá atrás aquí va pasando en la enfrente como diciendo este pues veanme que aquí voy ya va para allá atrás la de allá y otras más que por ahí por ahí andando dando el rol que va a ser Gracias.